Una joven de camino a casa está yendo por una calle de la ciudad, y como la mayoría de las noches, el centro de la ciudad se vacía al terminar la jornada laboral, dejando las calles vacías tanto de coches como de peatones. Odea tener que cerrar la tienda y caminar sola hasta su parada de autobús, y está emocionada porque dentro de una semana empezará un nuevo trabajo que está a la vuelta de la esquina de donde vive. Solo tiene que pasar estas últimas noches siendo la última en la tienda y teniendo que volver a casa sola. Sin embargo, su preocupación más inmediata es que su música ha dejado de sonar. La joven saca su teléfono para comprobarlo. Está muerto. Debe haber olvidado enchufar el cargador. Odia cuando hace eso. Ahora tendría que pasar el viaje en autobús mirando por la ventana a la nada. ¿Qué ha sido eso? La mujer levanta la vista de su teléfono. ¿Ha visto a alguien? Se gira y ve algo al otro lado de la calle. Está oscuro y lo único que puede distinguir es una gran figura sombría. Sin embargo, no se queda mirando mucho tiempo y empieza a caminar de nuevo, acelerando un poco el paso. Oye el sonido de los pasos y mira por encima del hombro. La persona del otro lado de la calle también se está moviendo y parece que sigue su ritmo, evitando las luces de la calle para permanecer en la oscuridad. Ella empieza a moverse un poco más rápido y ellos también. La joven agarra el spray de pimienta en su bolsillo. No sabe qué está haciendo esta persona o qué quiere, pero va a estar preparada para ello. Sigue caminando y vuelve a mirar por encima del hombro. Ahora están cruzando la calle hacia ella. Se mete en un callejón y en cuanto dobla la esquina y se pierde de vista, empieza a correr. Corre por el callejón tan rápido como puede. Mira detrás de ella asustada por lo que pueda ver, pero no hay nadie. Tal vez se equivocó y no la estaban siguiendo, pero no está dispuesta a dejar de correr para averiguarlo. Sale del callejón corriendo todo lo que puede. Llega a la parada del autobús y finalmente se detiene para recuperar el aliento. Comprueba su reloj. El autobús debería estar llegando ahora mismo, pero no se ve por ninguna parte. Mira a su alrededor y lo que ve es la figura sombría que sale del callejón y viene directamente hacia ella. Retrocede hasta la parada del autobús y saca el spray de pimienta del bolsillo, con el dedo preparado para disparar. La figura sombría sigue avanzando hacia ella cuando de repente, la oscura calle se ilumina. La mujer mira hacia atrás para ver a su salvador. Es el autobús. Se gira para ver que la figura sombría se retira al callejón como si la luz la alejara. La mujer respira aliviada y por fin deja que se libere parte de la tensión de su cuerpo cuando el autobús se detiene frente a ella. La puerta se abre y la mujer entra. Nunca me había alegrado tanto de subir al autobús, le dice al conductor mientras escanea su tarjeta de transporte. El conductor no responde. De hecho, no reacciona ante ella, sino que sigue mirando al frente. La mujer no insiste, se alegra de estar en el autobús, aunque esté completamente vacío. Se dirige a la parte trasera del autobús y toma asiento. Mientras el autobús se aleja, casi puede jurar que puede ver la figura sombría de pie en el callejón observándola. El autobús retumba por las calles vacías de la ciudad mientras la mujer mira por la ventana y respira profundamente, tratando de calmarse después de su angustiosa experiencia. Al cabo de un rato se da cuenta de que el autobús no parece detenerse tanto como de costumbre, o en absoluto. ¿Habrán cambiado la ruta? ¿O se ha equivocado de autobús? Pero se acercan a su parada, así que no importa, y se acerca a tirar del cordón. Suena un timbre y se enciende la luz de parada solicitada en la parte delantera del autobús, pero el conductor no muestra ningún signo de detenerse ni de reducir la velocidad. Vuelve a tirar del cordón, pero sigue sin reaccionar. Cuando ve pasar su edificio, grita, Oye, esta es mi parada. Pero el conductor no lo reconoce en absoluto. Se levanta y se dirige al frente. ¿No me has oído? Esta es mi parada. El conductor sigue sin reaccionar. He dicho… Alcanza y agarra su hombro haciéndolo girar hacia ella, solo para encontrarse con los ojos de un cadáver fresco. La mujer grita y salta hacia atrás mientras el conductor se desploma hacia ella. Está aterrorizada por el cadáver, así como por el hecho de que el autobús se estrelle. Pero cuando mira el volante ve que sigue moviéndose solo. La mujer entra en un estado de pánico total. Grita y golpea la puerta, pero no se abre. El motor ruge y el autobús empieza a ganar velocidad. No sabe qué hacer y corre hacia la parte trasera donde intenta abrir la puerta de atrás, pero tampoco se abre. El autobús acelera aún más dando vueltas en las esquinas y lanzándola de un lado a otro. Se tira al suelo y se golpea la cabeza. Siente que los párpados pesan 100 kilos y se esfuerza por mantenerlos abiertos. Sin embargo, consigue mantenerse despierta y cuando mira aturdida hacia el techo del autobús, puede ver un gas verde que emana de los conductos de ventilación. Es lo último que ve antes de que sus ojos se cierren definitivamente. El autobús se detiene finalmente en una zona desierta de la ciudad. El vehículo se levanta ligeramente cuando, una tras otra, cada rueda parece desplegarse, revelando que son unas patas negras y enjutas. El autobús se levanta sobre estos apéndices insectoides mientras su techo se divide en dos enormes alas. A continuación, el autobús salta hacia el cielo desplegando sus alas y vuela hacia la noche. ¿Cómo podía saber esta joven que tras escapar del peligro su salvador sería algo peor? Mucho peor. Por desgracia para ella, acababa de pisar voluntariamente una instancia de SCP-2086, una anomalía mortal y aterradora que se esconde a la vista mientras acecha y caza a su presa humana. SCP-2086 es la designación que la fundación SCP ha dado a una especie que parece pertenecer al filo de los artrópodos, un grupo que también incluye a los arácnidos y los crustáceos. Estas extrañas criaturas se diferencian de la mayoría de sus hermanos langostas y arañas en que hacen uso de una forma avanzada de camuflaje para moverse entre la sociedad moderna sin ser vistos. Las instancias adultas de SCP-2086 se asemejan a algún tipo de vehículo de transporte público, con la marca, el modelo, el año y la marca exactos que varían de una instancia a otra. Las instancias SCP-2086 se mueven por las calles de nuestras ciudades en busca de comida, y a primera vista son prácticamente indistinguibles de los vehículos de tránsito estándar que están imitando. Sin embargo, un examen minucioso revelará que el acero, la madera, el plástico y el cristal de los que están compuestos no son en absoluto esos materiales, sino una forma de quitina especializada, que es la sustancia que compone el duro exoesqueleto de muchos insectos y otros artrópodos. Y ese no es el único aspecto de SCP-2086 que no es realmente lo que parece. Puede que las ruedas del autobús den vueltas y vueltas, pero también son capaces de desenrollarse en largas y delgadas patas que crean una imagen muy imponente, cuando SCP-2086 está de pie en toda su altura. El techo también es capaz de desplegar un conjunto de gigantescas alas insectoides, y tras saltar al aire con sus poderosas patas, las alas se extenderán y el autobús podrá emprender el vuelo, que parece ser su método preferido de desplazamiento cuando no está en su modo de caza camuflado. Sus faros también son un mecanismo totalmente biológico, que consiste en dos grandes órganos ópticos bioluminiscentes similares a los que poseen SCP-015-IT y SCP-745. Las disecciones de los especímenes de SCP-2086 han demostrado que tienen un sistema completo de órganos, incluyendo un corazón, un cerebro y un estómago, que se encuentran bajo el suelo de la cámara interior de la criatura. Sin embargo, los apéndices de SCP-2086 no solo se utilizan para la locomoción, sino que se ha observado que son capaces de utilizarlo para la manipulación fina de objetos. Este hecho se descubrió cuando se les observó construyendo toscos refugios con materiales de desecho en sus lugares de anidación. Más adelante se hablará de estos nidos y de los terroríficos acontecimientos que tienen lugar en ellos. Cuando SCP-2086 no está en su nido, se dedica a su comportamiento de forrajero. Normalmente una instancia de SCP-2086 vuela hasta el inicio de una ruta y comienza a conducir por las calles de la ciudad recogiendo pasajeros humanos que entran voluntariamente en la cámara interior de la criatura pensando que se trata de un autobús normal. Además de su exoesqueleto, que se asemeja mucho a un vehículo real, SCP-2086 tiene otro truco especialmente espantoso para engañar a los posibles pasajeros y convertirlos en su presa. Un autobús que se conduce solo haría que muchos se lo pensaran dos veces antes de subir a bordo, por lo que SCP-2086 utiliza un conductor señuelo, que es en realidad un cadáver humano envuelto y conservado en una sustancia similar a la goma laca. Del asiento delantero y del cadáver sobresalen unos apéndices fibrosos más pequeños que lo mantienen en su sitio y que incluso son capaces de manipular el cadáver, dándole la apariencia de movimiento mientras conduce el autobús. Una vez que el SCP-2086 ha reunido lo que considera suficientes víctimas, un número que parece variar de un caso a otro, liberará un gas nocivo de sus respiraderos interiores. El gas produce en los humanos un efecto similar al del cloroformo, y todos los que estén a bordo quedarán inconscientes. Sin embargo, la criatura ahora llena de su presa no se alimenta de los humanos atrapados en su interior, sino que los llevará a su lugar de anidación que es donde comienza el verdadero horror. Estos lugares de anidación suelen estar localizados en depósitos de chatarra que han caído en desuso o están completamente abandonados, y es en estos nidos donde se encuentran los ejemplares juveniles del SCP-2086. Mientras que un ejemplar adulto puede pesar hasta 17.000 kilogramos, que es el peso aproximado de un autobús normal, la investigación de campo y la observación del SCP-2086 han llevado a la identificación de los ejemplares juveniles más pequeños, que son mucho más pequeños que sus homólogos adultos, con un peso inferior a 200 kilogramos. Pero no permanecen de este tamaño durante mucho tiempo. Cuando un SCP-2086 adulto llega al nido con su cámara interior llena de presas humanas, abrirá sus puertas y permitirá que los miembros juveniles entren en su interior para que puedan alimentarse y crecer. Una vez dentro, un menor sacará a un pasajero del autobús y lo llevará afuera. Los efectos del gas cloroformo suelen empezar a desaparecer en ese momento, pero para entonces ya es demasiado tarde. La instancia juvenil procederá entonces a forzar al humano en un agujero situado bajo su capucha. Esto conduce a una especie de tracto digestivo que conecta con su cámara interior donde se encuentra el asiento del conductor. Unos pequeños apéndices parecidos a pelos emergerán entonces del asiento y sobresaldrán en el cuerpo de la presa, que la mantendrán en el asiento del conductor y la atraparán allí, mientras que al mismo tiempo actuarán como tubos de alimentación, drenando la sangre del ahora condenado pasajero. Una vez que la persona ha sido completamente drenada de sangre, los tubos de alimentación comenzarán a segregar una solución salina, mientras el compartimiento interno se llena con la sustancia similar a la goma laca, y los efectos de ambos se combinan para embalsamar y preservar eficazmente el cadáver, que servirá como su propio conductor de señuelos una vez que entre en la edad adulta. Y este proceso ocurre con bastante rapidez. Un SCP-2086 recién nacido alcanzará la edad adulta en solo una semana, siempre que haya tenido acceso a los nutrientes, momento en el que empezará a buscar nuevas fuentes de presa para su propia descendencia, de la que probablemente tendrá muchas. Las instancias de 2086 son capaces de reproducirse a los 8 días, y las hembras son capaces de producir hasta 20 crías, pero su vida es bastante corta, ya que su ciclo vital completo suele durar solo entre 12 y 15 días. Antes de alimentarse y comenzar el proceso de convertirse en un adulto de tamaño completo, los juveniles también abandonarán el nido y se moverán de forma encubierta por la ciudad, quitando las señales de las paradas de autobús y reubicándolas, creando a menudo una ruta que les lleve de vuelta a su propio nido. Estas son las rutas que suelen seguir los ejemplares adultos cuando cazan más presas para llevarlas a su colonia. Se han encontrado casos de SCP-2086 en áreas metropolitanas de todo el mundo, y la fundación sigue de cerca las noticias sobre personas desaparecidas que han utilizado recientemente el transporte público, y se envían agentes de campo de la fundación a zonas potencialmente peligrosas para investigar más a fondo. Los nidos que se descubren son condenados si no lo estaban ya, y demolidos con explosivos químicos. Anteriormente se hizo un esfuerzo por capturar y contener ejemplares vivos de SCP-2086, y actualmente la fundación tiene 5 de estos especímenes bajo su custodia, que están almacenados en un hangar de aviones reconvertido. Debido a su corta vida y a su alta tasa de reproducción, la cantidad de ejemplares vivos contenidos en un momento dado puede variar mucho, y a menudo dependerá del número de personal de clase D disponible que pueda servir de conductor. Los especímenes eliminados se destruyen o se envían a un contenedor especializado de almacenamiento en frío, en un lugar seguro para su posterior investigación biológica. SCP-2086 sigue siendo una de las anomalías más peligrosas para los usuarios comunes y corrientes del transporte público, y la fundación la ha clasificado como Keter. Aunque las colonias identificadas pueden ser destruidas con un esfuerzo mínimo una vez descubiertas, no se sabe cuántas zonas de anidación quedan todavía en la naturaleza. Así que la próxima vez que estés a punto de subir a un autobús, presta especial atención a él, o podrías descubrir que tu autobús te desvía a un lugar al que nunca quisiste ir. Ahora ve a ver el archivo de otro caso de terror automovilístico, SCP-745 Los Faros. Y no olvides suscribirte para ser el primero en conocer la próxima anomalía de los archivos clasificados de la fundación SCP.